Yo aquí meto la flecha con un rebote y apunto tipo a pegar la pared a la ventanita esa que está arriba del cartel Pues sin cargar nada, o sea, un toque Con el tirón No sé ya dónde cae, pero se bota de puta madre Un poco más arriba la campana Ahí están Cúbreme, Jule, no te pongas delante Se acabó la tontería Ahí estás, justo delante Quería lanzar ulti Cúbreme, ya está Veo a varios enemigos Voy a lanzar robot y los veo Veo a un enemigo Veo la spike Por aquí Enemigo a la vista Queda aún un enemigo Salud 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 ¿A qué vienen esas ganas de morir? ¿Alguien necesita algo? No, no Vais sobraos Vamos a tirar la partida Javi, ante 13-0 hemos ganado Top del equipo Porque estaba jugando yo solo con popa y los level de la partida eran jugosos ¿Quieren morir? ¿Quieres entrenar un celdardo o no, Jule? Dale Si hacen el push por aquí o vamos para allá No, es de arriba Cuidado No, es de arriba Se ve a un enemigo Veo a un enemigo No, no Me vuelvo A No, no No, no No, no No es No, no No, no 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 Enemigos a la vista No, enemigo a la vista Hay uno dentro del punto Ah, me ha salido justo, tío Queda un enemigo Solo los necios Nos desafiarían Mischlick ¿Qué ha hecho? ¿Ha tirado al Cegar o una hora? Ha tirado la prision Él, ha sido él Si, a ver No me acuerdo la caso No, el Seifer El enemigo a la pista Pucha a la caja Paga un pistola Me aguarda, Julio Me aguarda, Julio Me aguarda el Fenix Bienvenidos a mi mundo Enemigo abatido Spike colocada Revelando la zona Pucha a un enemigo A ver, ¿dónde anda todo el mundo? Solo Prisión activada Y en la cabeza Y ya estaría Es la hostia, tío La escopetilla esa No, no, y cuando llevo Guardian me la pillo también Incluso a veces con Vandal según el momento Según el mapa O sea, donde tengo que defender y todo No te estoy tirando ahora Cuidado como han pasado Aquí en... Tírame, Julio No hay problema Cinco de vira me han dejado La Klein Y en la cola Amplaza, storage Los membres Este anda loco T dogajol Se buscará, loco Tocque a la caja Tocque a la close que me ha pegado con el operator y me ha dejado 5 de vida 145 no 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 me habrá dado cuerpo a través de pared también porque si las piernas son 127 se está comiendo si no es una mía se acabó la tontería está ahí está ahí está ahí soy el cazador enemigo a la mitad si pero spike plantada bueno este ha muerto un poco adquirido deja de disparar al mogolo no hola solo queda un jugador el cable no va a ir también tocar el cable era lo mismo estamos 8 a 1 ahora mismo o sea no sé si tardaremos mucho o poco vale estoy mientras por aquí vale que vais ganando si abusando en mi primera partida como omen oh a manqueando de momento el teleport y el ulti son fáciles de usar lo único que he utilizado es teleport y ulti si es lo único que he usado porque es que la bola todavía no he visto oportunidad de ponerla aunque ahora mismo podía haberla hay ahora podía haberlo hecho no, pero no me interesa piqueo me interesa verles aquí en A por ahí salgamos de caza salgamos de caza no acabaréis con mis aliados un breve descanso un breve descanso un breve descanso están volviendo están volviendo todos están volviendo todos todos no vamos bien vamos a ir a ver vamos a ir a ver ah me ha quedado no sabía que era me ha quedado sin balas están ahí todos no, pues Fenix y el otro están en cuenta no, Fenix lo he dejado muy cerca theyki como mola la como mola la la l arma del espacio ese ja 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 ajajajajaja jipjipjipjipjipj necesito un momento para prepararlo cijatras si, yo me he telytransportao el fenix lo que pasa es que no lo sabia si te quedas con con el cargador a mitad y usas el teleport, te quedas con las balas que tenias. No es como Fenix. Fenix entra ya con todo full. Igual que la reina. Igual que la reina, igual. La reina te queda con 5 balas, con 5 balas te queda. Otra vez aquí todos. All A. No piensa disparar. Cuando los he frenado todos con el muro. No rompabas tus propios muros, gilipollas. Ahí están aún. El Fenix. No me digas que va a saltar. Sí. ¿En serio? Queda un enemigo. Quedan 30 segundos. No quedan cargas. Última ronda antes del cambio. Ya con el Skins ahí todo. Todo, nada de ahora. Alguien paga. ¿Qué arma quieres? Sí, sí. Te vas ronda ya. No te lanzo flash, o sea, barro. No, no, estoy tirando bolas ronda quizás. Seré su pesadilla. Seré su pesadilla. Aquí en A otra vez. Vamos, no, Juli, cuidado. Falta, reina. 4, 2, 3, 8. Out, en A. Madre mía en A chaval. Están todos. Me equivoco. Spike colocada. Enemigo detectado. Ciega hombre, ciega. Un flash, un flash. Muere. Solo queda un jugador. Tendrán de misión. Vaya policía. Esa estaba escandida ahí. Cambiando de lado. Estos humos para defender ese punto viene bien. Que vienen a humos aquí. El tirón. Yo quiero probar un dardo aquí en la ventana. A que se quede en el marco de arriba de la ventana. Pro, eh. Pero claro, por eso hay que entrar hasta dentro. Tienes que tirar el camión mía. Voy a bloquear ventana, eh. A darle, darle. Con la bola. Aquí. Cubierta desplegada. Cubierta desplegada. Igual a mis. Punto, punto. Entrao. Me mata a mi, tío. Me mata a mi, tío. Y ya para ir. Cortete. Ahí. Solo queda un jugador. Cypher tocado, cincuenta y cinco. Queda un enemigo. Increíble. Ni lo intentéis. He hecho cincuenta y cinco. Como es muy lo que hacía. Somos un equipo. No hay ponte, no hay ponte. Tafaga, tafaga. Ahora va acá. Acabad con los artilugios de Cypher. Voy a bloquear. Aquí. Sombras en camino. Basta. Basta. Han cerrado esta puerta. Se ha pillado los dos, eh. No, yo no, no. Torrand. Pego. Prisión activada. Pobre inútil. Pobre inútil. Festa del arte. Se acobardaran Quedan 30 seguros Solo queda un jugador Estoy abandonando la gente, tío Estoy Estoy abandonando a la gente, tío Vuelvo a bloquear aquí ¿Qué hace? Pon una bola Aquí O sea, está la bola que yo coloco con el mapa Nada más cerca o más lejos Lo desconocido, aguarda Y la otra no tengo ni idea cuál es La que ciega Aquí Aquí ¡Soldad despegada! ¡Raporto mal a la mente! Solo... Es que nos han metido una hosta con el juego No lo hemos pasado igual A ver... Veo al mismo ¿La reina esa no muere o qué? Tienes un teleport Tienes el de cegar Y tienes el de que pone bolas de humo Ese, vale, el de cegar El de cegar es el que me falta por... Lo he utilizado antes No, es la de cegar aún no lo he usado Denegando visión enemiga Solo... ¿La izquierda ya ha lanzado un humo pa'lante? No, no, es una bola que he puesto Yo aún no he usado el de cegar El botón 5 no lo he usado Ya te lo digo yo Bloqueo visión enemiga Tengo la espalda Ya vienen por detrás Y más bien el de cegar tuyo Que atraviesa paredes Vendría muy bien pa' este punto Va a entrar por aquí por B Pegando los primeros También lo tiene esta La ha tirado esta La ha tirado esta mencionada El tuyo atraviesa paredes Y a ellos Ya ponéis Bueno, el muro de las 6 Ya no tiga a nadie No, el... Me refiero a la reina de nuestro equipo Ha tirado la cegadora antes ahí Está igual, ha ido un muro Ha ido un muro Hace eso pero no Piensa que lo suyo es una bola Que pueden llegar a destruir O que se pueden esconder de la bola Y ya está Y lo tuyo si les impacta Es un cegar O sea, yo tiro una bola La pantalla en negro Lo que te pueden llegar a la pantalla en negro Ah... ¿todo eso lo ciego? Completamente en negro Completamente en negro No el mapa La pantalla Eso es la cegadora tuya Eso, eso, eso Eso, eso Eso, eso Eso ciga a todo el mundo Da igual que yo Enemigo del saber Para ti No, por aquí no viene No, por aquí no viene Ahí arriba ¿Cómo has visto, tío? Va Up Tío, hay un lejos Solo queda un jugador Ha robado Bueno, pues yo creo que ya tengo dominadas todas las habilidades Voy a entrar con ulti Voy a entrar con ulti detrás de ellos Y tirar humo aquí y aquí Si No, solo van a tirar humo ahí Detrás de la caja se va Que hace esta parada eh, mirando Que bien, la he lanzado como lo juro Pero porque dos tios ahí mirando y no miran Solo queda un jugador Seis la vida que otorgas, alguna vez te preguntas de donde viene Que sangre No 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 Solo queda un jugador Que está conmigo ahí enfrente Que está conmigo ahí enfrente Claro que está de mierda Que está un enemigo Increíble No son rivales para mí Que está conmigo ahí enfrente No te para Esos necios no han aprovechado su ventaja Voy a tirar el arco por aquí La ult He ido entrando con cuidado por la izquierda Pero voy a tirar hacia la puerta Bien y bien Fuiste un error Enemigo detecta ahí Por favor No hay lápida que me contenga Enemigo a la misterio Se acobatarán Queda un enemigo Es que podéis matarme Joder, el omen Punto decisivo Joder, el omen Si no, es la primera partida que juego con él Pero me están molando ¿Cómo se lanzan ahora los humos? Que no lo he probado Hay dos cámaras Una en 3D En 3D es la bola que tú colocas Lo que no sé si puedo llegar a elegir las dos La misma bola La otra cámara diferente Ha pillao Javi Ha pillao cargando la ceguera Ahí viene Ahí viene A ver ¿Dónde anda todo el mundo? ¿Cómo corren? Queda un enemigo Los atacantes ganan No lo he perdido tanto Esto es más que una victoria Ya estamos, Dunant Uff, me queda todavía por menos 15 minutos Así que dale otra Y entro a la siguiente Pues vamos a ir de... Dos o tres corticas Dos o tres corticas